Buenos días, ¿cómo estás aquí? ¿Qué es lo que se llama el abdí? 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 Buenos días a cada uno de ustedes. Reciban de mí un personal y afectuoso saludo. Yo, mi nombre es Jennifer Evaldús Díaz Bertolo. Me siento orgullosa y muy feliz por recibir este cargo y representar a la Virgen del Rosario. A cada uno de los establecimientos presentes. Espero que la pasen bien en la Feria del Rosario y con permiso. Gracias. Gracias. La entusiasma es madrina de los cinco programas, Atulis Yeni, Evaluz, Díaz, Bartolo. Y la entusiasma es niña Trini Gándara Mateo Marcos. ¿Dónde está nuestra niña? Ahí estamos. ¿Dónde está nuestra niña? ¿Dónde está nuestra niña? Que son cinco minutos por cada presentación. Estaremos viendo el show que nos trae cada una de las bandas escolares. Y a todos los invitados, a todos los visitantes, pues bienvenidos. Ahí estamos ya con el desfile de la Feria del Rosario, hoy 5 de octubre. Vamos entonces. Señor Flor, ¿quién irá a ser el primer establecimiento, la primera delegación que se estará presentando? Aún fue establecimiento, va a ver o que la presentación, Aton Escuela Oficial Urbana Mixta, Jornada Vespertina. Estudio Nacional, Jornada Matutina. Estudio Nacional, Instituto por Cooperativa. Estudio Nacional, Colegio Parroquial. Estudio Nacional, Asha, Último Ochtita, Instituto Diversificado, Jolom Conov. Ahí está, Bonseño. Todos nos han escuchado la manera que estará presentando aquí una de las delegaciones. Y por supuesto, acá nos informan los señores de la comisión de desfile que inmediatamente de que hagan su presentación, cada establecimiento estará recibiendo su refacción correspondiente, nos indican. Para que todo se lleve acá de una manera muy ordenadita, muy bonita, en este lindo sábado, sabadito 5, 5 de octubre. Entonces, ahí estamos, pero ahí estamos ya organizando toda esta situación. Entonces, inmediatamente terminando su presentación, ahí en orden estará recibiendo su pequeña refacción, su refrigerio, nos indican acá los señores de la comisión del desfile del año 2019 acá en la Comunidad del Rosario. Entonces, señor Flori, el primer establecimiento, ¿cuál será? El primer establecimiento que va a pasar a hacer su presentación es la Escuela Oficial Urbana Mixta Jornada Matutina. El tiempo, vespertina, perdón. El tiempo es para ustedes, compañeros maestros, juntamente con estudiantes. Vemos entonces que los docentes de la banda musical de la jornada vespertina están haciendo la organización correspondiente. Y unos aplausos, por favor, ya, público. Unos aplausos, animemos a estos lindos jóvenes, a esos estudiantes, para que esta mañana sea linda, sea bonita. Vámonos entonces, estaremos esperando ya la orden del director musical para arrancar con esta presentación. A su señal, allá al encargado de la banda musical, les estaremos arrancando. Y vámonos, pues. Ellos estarán lidándonos la orden para ya estar ya atentos a la presentación. A sus órdenes, allá al virtual musical, a la cuenta. Contemos todos, de tres para abajo. Tres, dos, uno, y adelante, maestros. Tres, dos, uno, y adelante, maestros. Tres, dos, uno, y adelante, maestros. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! A la banda musical de la Banda de la Cortana B. Spertina Ahí está la presencia Están haciendo también su presentación En esta mañana de hoy Sábado, 5 de octubre A la banda musical de la Banda de la Cortana B. Spertina A la banda musical de la Banda de la Cortana B. Spertina A la banda musical de la Banda de la Cortana B. Spertina A la banda musical de la Banda de la Cortana B. Spertina A la banda musical de la Banda de la Cortana B. Spertina A la banda musical de la Cortana B. Spertina gracias